Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. Después de haber puesto un largo video que me tomó 26 horas de poderlo subir a YouTube en esta ocasión, quiero hacer uno pequeño, pero quiero anunciar algo. Algo que me he comprado el día de hoy es esto. Time Magazine, aquí lo veo al revés, pero 100 ideas que han cambiado el mundo. La historia de los más acontecimientos y menciones y teorías. Y aquí está Einstein y miren quién está, Jesús también ahí. Yo creo que es bien importante tener estas cosas porque así vemos cómo el mundo piensa. Por ejemplo, les quiero decir ciertas cosas. Están las 100 ideas que más han pegado en la historia y aquí habla del antiguo mundo, del tempo medieval, del renacimiento, después del renacimiento que viene siendo el siglo de las luces, que se le dice así, y tiempos modernos. Y una de las cosas que me gustaría decirles es que, digamos, en el tiempo antiguo, en el antiguo mundo se dice que el animismo es una idea que revolucionó, el monoteísmo, le dan un poco más cerca de eso, el alfabeto, el atomismo, estoicismo, el ideal platónico, el método socrático, la lógica aristotélica de Aristóteles, epicurionismo, cristianidad, el apocalipsis y San Agustín, la ciudad de Dios. Y esto es bien importante porque, quieras o no, mucha gente que dice que no, que San Agustín era un hereje, que San Agustín era una persona mala, es una persona que aún Time Magazine y aún los inconversos, aparte de la iglesia, la iglesia es la primera que reconoce, pero aún los inconversos reconocen lo que San Agustín ha hecho al mundo. En sí, San Agustín fue el primero con sus confesiones, en su libro, sus confesiones, es el primero que sabemos que escribió una biografía. Así que San Agustín ha influenciado de una forma que aquí está incluido también, está Jesús, por ejemplo, también la cristiandad, eso fue en el antiguo mundo. Ahora, en los tiempos medievales dice que el problema del mal, el libre albedrío, el islam, el número cero, el número cero también revolucionó el mundo, y cuando yo leí esto me quedé un poco, wow, yo no sabía eso. La Magna Carta, Santo Tomás de Aquinas, el misticismo. Y en el Renacimiento lo que revolucionó unas cosas fue Nicolao Machiavelli, me acuerdo que yo me tuve que leer El Príncipe, no porque en el seminario me lo pidió, sino porque mi papá me lo requirió, mi papá me requirió leerme El Príncipe, me lo dio en español y después yo lo tuve que comprar en inglés, porque en español, o que yo entiendo bastante español, o que ustedes saben que hablo español, pero hay veces que puedo asimilar las cosas mejor en inglés. Así que me lo compré, y una de las cosas fue Nicolao Copérnico, como sabemos que él fue el que propuso de que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del sistema solar, y la Reforma Protestante. Una vez más, aquellos que dicen que no fue una Reforma Protestante, que no sirvió, sí fue una cosa que cambió el mundo grandemente. Ahora, en el Siglo de las Luces, podemos ver que Ergojito, Ercogito, Ergozum, o como dice, yo pienso, por lo tanto, existo. Y por eso es que a veces tengo problemas yo con el Ad Hominem, el que cuando se dice, yo voy a atacar, no a la persona, sino a los pensamientos, sino a las ideas. Y el problema es que si yo creo en Ergojito, Ergojito, Ergozum, que quiere decir, yo pienso, por lo tanto, existo, entonces mis pensamientos son mi persona. Es un argumento filosófico que ustedes pueden decir que estoy malo, estoy bueno, está también la historia del deísmo, los cronómetros marítimos están en la era del Enlightenment o de las luces, la dialética hegeliana, la igualdad de las mujeres, el utilitarianismo, y la separación de la Iglesia y el Estado, que fue con Napoleón. Esa fue una de las muchas, porque son, ponen desde la página 62 hasta la 83, y ponen un número de ellas. Ahora, en el tiempo moderno, una de las cosas que ha revolucionado nuestra historia como seres humanos ha sido también las uniones, la unión, el marxismo, el nacionalismo, el abolicionismo, la genética, el nilismo, el pragmatismo, y todos, ¿por qué lo estoy pronunciando? Porque hay muchas otras cosas aquí, pero porque son cosas que en el día de hoy impactan al pensamiento cristiano. Muchas personas son pragmáticas, o sea, si esto trabaja, entonces está bueno. Uno de ellos es Rick Warren, que a mí me cae bien, pero es una persona pragmática. Tanto él tiene un método o el método también de hacer crecimiento de la Iglesia. Ese método trabaja, por lo tanto tenemos que seguirlo, pero no hay después mucho seguimiento si es que el método es cristiano o tiene base bíblica o no. O sea, primero van al método y luego regresan a la base bíblica. Si la cosa es primero la base bíblica y después el método. También dice el Big Bang, la idea del Big Bang es otro. Computadoras, ateísmo, que ha tomado bastante fuerza en este siglo, en el siglo pasado también. Monetarianismo, la vida extraterrestre y la red de internet. Este libro, yo lo recomiendo, vale casi 20 dólares australianos. Me imagino que en Estados Unidos debe valer menos. No sale aquí el precio. Sí, en Estados Unidos vale 13 dólares. Si lo pueden, yo no sé si lo tienen en español, pero si lo tienen en inglés, si ustedes pueden hablar inglés, si ustedes pueden leer inglés, yo les recomiendo leer esto. ¿Por qué? Porque para el cristiano es importantísimo. Así como Pablo nos enseña cuando él está allá en capítulo 17 en Atenas, en el Auróparo, él nos enseña que él sabe qué es la forma de pensar, cuáles son las filosofías que a él lo están. Él ha crecido y su gente, a quien le quiere dar el mensaje, quiénes son las personas esas, qué es lo que ellos piensan. Y yo creo que es bien importante que nosotros nos demos cuenta qué es las ideas que han cambiado a la humanidad. Yo sé que solo Cristo es la mejor idea y la única idea que puede salvar, pero también queremos dar un mensaje a personas que tienen otra forma de pensar y tenemos que tener, no comprenderlos tanto a fondo, como a veces sí quisiera hacerlo, pero al menos mostrarles que nosotros tenemos cierta familiaridad con sus ideas y por lo tanto ellos nos van a rechazar. El problema que muchos nosotros tenemos es que llegamos y decimos el budismo es del diablo, el hinduismo es del diablo y si son del diablo, no lo niego, pero tenemos más bien que encontrar una, al menos un puente. La ética budista es muy buena, por eso es que la gente se le cae la cara cuando ven que hay ciertos monjes budistas que están matando gente porque eso el budismo no lo promueve. Al menos tener algo y mucha gente dirá esto es ecumenismo y no, no, no es ecumenismo, porque el hecho de que hay ciertos rasgos paralelos en medio de la gente, en medio de los seres humanos, no quiere decir, y los encontramos y los vamos a buscar, no quiere decir que es ecumenismo. Por ejemplo, muchos de los hermanos que estuvieran el día de hoy diciendo que esto es apostasía, que es ecumenismo, que se ponen las manos, que se unen para oponerse a la opresión de la mujer, que si está un ortodoxo, un católico, un angélico, ese es ecumenismo, eso es del diablo. Bueno, yo creo que están encontrando algo en común para dar un frente en común. Yo me puedo unir con un ateo a oponerme al abuso de los niños menores sexualmente. Eso no me hace ecumenista. Yo me puedo unir con un católico que me he unido con católicos, que no lo he hecho en un evento, pero yo estoy unido a ellos en el sentido de que me opongo al aborto, me opongo al homosexualismo, al casamiento homosexual. Eso no me hace económico. Así como Pablo dice, así como dicen sus propios poetas, por él vivimos y existimos y nos movemos. O sea que eso no es ecumenismo. Yo creo que el movimiento contra la apostasía ahora se ha hecho una industria que está queriendo meter un modo de pensar tan lejos del evangelio y tan contrario al espíritu del evangelio que harían a Pablo, harían al escritor de Hebreos, harían al escritor de los salmos, harían al propio rey Salomón, apóstatas y ecunémicos. ¿Por qué? Porque así como se han encontrado grandes, así como se describe el templo de Jesús de Salomón, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero así han encontrado muchos templos con similar arquitectura en el norte de Israel. ¿Y de dónde vinieron los que construyeron el templo? Lean la Biblia y van a ver de dónde vienen. Entonces ellos ahí agarraron esa arquitectura, la implementaron en Jerusalén, pero eso no quiere decir que sea apostasía, eso no quiere decir que sea ecumenismo, eso no tiene nada que ver. Pero si vamos a ser en realidad duros con respecto al ecumenismo, a la apostasía, esa sería la forma de apostasía que están trabajando estos hermanos ahora, eso es la conclusión lógica, que todo entonces es apostasía, es ecumenismo. Los israelitas pidieron un rey como las otras naciones y eso bajo el marco de lo que ahora le dicen apostasía y ecumenismo, ahí entra exactamente. ¿Pero qué es lo que hace el Señor? El Señor no les niega eso, sino que lo acepta y lo trabaja conforme los parámetros de la ley de Dios. Asimismo, cuando yo veo personas que se unen de diferentes fes cristianas, católicas, ortodoxas, evangélicas, y se unen contra, como he dicho, el abuso de niños, el maltrato a la mujer, aunque no lo creamos, la esclavitud. Cuando se unen contra todo eso, yo no le puedo decir eso de ecumenismo. Eso es simplemente querer mejorar la vida de los seres humanos. Ahora, si el ecumenismo es como se llama, es para cambiar nuestras doctrinas, que ya no vamos a tener otra, pero mucha gente va a decir, sí, pero por eso se comienza. No, no se comienza por eso. Ya tenemos 500 años de ser protestantes y no nos hemos unido de vuelta a Roma. Ya tenemos, y Roma y el este tienen mil años de haberse hecho el sisma y no se han unido aún. Han podido llegar a vivir, a convivir unos con los otros a pesar de sus diferencias. Bueno, pero por eso es que yo les insto a leer cosas así, comprenselas, leanlas, y así van a tener un puente para poder proyectar el evangelio a la gente que no tiene evangelio, que no tienen ni idea del evangelio y así ellos van a poder ver que nosotros al menos estamos tomando el tiempo para poder entenderlos a ellos. Hermanos, yo les insto a hacerse de esta literatura y también les insto a poder ver más allá de lo que nosotros podemos ser. Yo soy bautista, creado bautista, estuve un tiempo en la Anglicana, no lo niego, estuve un tiempo también en la iglesia pentecostal. Quizás por eso soy un poco más abierto, hay muchos hermanos que han nacido en una iglesia y no ven otra iglesia más que la de ellos, pero Dios es más grande a veces y yo creo que más grande de lo que nosotros pensamos y yo creo que si nos unimos a otros hermanos o otras personas que profesan diferente fe, pero si nos unimos contra una causa que está destruyendo el mundo, vamos a hacerle más bendición para ellos porque vamos a demostrar que somos, que queremos que el ser humano y que el mundo mejore, a que nosotros estemos ahí diciendo nosotros no queremos nada porque esta es apostasía. Yo creo que apostasía es no otorgarle al prójimo el amor que se merece también. Que Dios les bendiga mis hermanos y hasta la próxima.